Si en fuego se encuentra en la fase número 1 y que el decreto 8 es el que se establece para esos momentos y que ese decreto 8 tiene tres fases muy bien identificadas. Para las tres fases, las madres, el padre o tutor, que por las causas de la epidemia las escuelas hayan cerrado de forma temporal o de forma parcial, se les paga el 60% del salario durante todo el tiempo que nos encontremos sobre la fase post-COVID. En estos momentos nos encontramos en la primera fase. Si estuviéramos en la segunda es el 60% y si estuviéramos en la tercera es el 60%. Y el 100% se establece cuando estamos en fase autóctona. Y se nos han dado casos de reclamaciones de trabajadores y de madres trabajadoras que las administraciones las están obligando a salir de licencia sin sueldo o de vacaciones. Primer principio, las vacaciones, como ha explicado la ministra del Trabajo en anteriores ocasiones, las vacaciones son para el disfrute. Y la licencia sin sueldo no se acredita dentro de la figura del decreto 8. La figura del decreto 8 para esos compañeros es el 60%. No puede ser una obligación.